Lo que vamos a hacer acá es el ruido del liceo, el interior del liceo. ¡Vamos a hacerla nuevo! ¡Veintitrés, veinticuatro, veinticinco! ¡Aplausos! ¡Se basó! ¡Se basó! ¡Por la cabra chica! ¡Vamos! ¡Veintitrés, veinticuatro, veinticinco! ¡Veintitrés, veinticuatro, veinticinco! ¡Veintitrés, veinticuatro, veinticinco! Cuando se arruinaron el plomo completo, dijeron... ¡Ah, ya! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡La dictadura de Pinoche! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡La dictadura de Pinoche! ¡Iba a caer! ¡La dictadura de Pinoche! ¡Iba a caer! ¡La dictadura de Pinoche! ¡SIEMPRE! ¡Ah, señora mía! Yo no sabía. Yo no sabía. ¡Compañero Jaime! ¡Presente! ¡Compañero Jaime! ¡Presente! ¡Compañero Jaime! ¡Presente! ¡Compañero Jaime! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ante la batalla final! ¡SIEMPRE! ¡Ahora! La puerta. ¿Quién es? La luz es porque ya había tomado el colectivo. ¿Estás? 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 ¡Ah! 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 ¿Y qué creen? ¡Ah! 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 ¿Te callaba o no iba a tocar? ¡Ya voy! ¡Ya callaba! ¡Tiembla porque llegó tu despedador! Si me puede acompañar todos Sería genial Eso es diferente Es que dije que no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Esta es la parte del tarro video Ya vamos 5, 6, 7, 8 ¡Mierda, mierda, mierda! Cualquiera Mierda, mierda Mierda, mierda Mediano ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Así mediano Así como cumplir 5, 6, 7, 8 ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ay, feliz, feliz, feliz! ¡Ah! ¡Bueno, claro! Ya miren, este es el siguiente El primero de la fiesta Murmullos muy latinos Realmente van a hacer un Y se me cae Es un Es como tener el aire Es como respiro y yo tengo el aire ¿Estamos? Yo les aviso cuando ¿De qué vinimos? Porque Eduardo está hablando Y se está dirigiendo a todos los papás Entonces los cabros están hablando Y él habla al papá que se murió ¿Se acuerda, no? A ver, no caía mal Entonces dice Quiero dedicar este momento Pero, bueno Enseguro ¿Estamos? Ya, ya Entonces yo lo voy a hacer ¿Estamos? Ya ¡Mierda! No, 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 no Oye, no, no, no Oye, no, no, no No hay, no, no No hay, no, no No hay, no Ahora Lizaba va a decir ¿Saben que me dieron permiso y me dieron permiso y me dijeron que sí? Ya compañeros, y en el paseo nos vamos a desregalar Que baile, que baile, que baile, que baile Que baile, que baile, que baile Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido ¡Vamos con chatumbales! No, por favor, cuídelo ¡Vamos! Yo seré la encargada ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Listo! Ahora vamos para la almendra ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hicimos ya el pantalón por lo mío Ahora eso ya venga, está bonito ¿Escuchas que no? Ahora necesito lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Vamos conformarla de afuera y vamos marchando ¡Perfecto! No, de aquí no vamos ¿De aquí no vamos? Sí, después de los pillugios que se ven de afuera ¡Muy bien! ¡Muy bien! La suele va a estar muy bien ¿Quién se va sumando? ¡No! ¡Los juntos! ¡Los juntos! ¡Los amigos tiempos! ¡Ya! ¡Espera! ¡Vamos a grabar la marcha a los Paco Entre la noche a los Paco La tomografía de los Paco Y después vamos a grabar la respiración de los combatientes ¿Vamos? ¡Sí! ¡Bajo! 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 Ahora, me he asustado, han visto la solubresía, volví a la que tú decís que era la respiración precisa cuando estábamos haciendo la respiración. Y va a caer y va a caer Eso, ahora sí si vamos a cantar con el diputado ¡Papá! Y le pegaba a PIS 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 ¡Paco culeado! ¡Vamos con Chilumare ahora! ¡Vamos con Chilumare ahora! ¡Vamos a la calle! ¡A la calle compañero! ¡Vamos con Chilumare! ¡Vamos con Chilumare vamos a cantar! ¡Suelta de regular! ¡Paco culeado! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¿Vamos? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡C probioticos, como ganamos! ¡C baptismos! ¡Los 48! ¿Patsu culean? ¿Se te dio claro? ¡Patsu culean! ¡Patsu culean! Ahora vamos a retirar, ¿cierto? Sí. Ya. Lo que yo les digo ahora es una imagen, una imagen que me pasa obviamente, es herido. Solo yo. Si nunca, nunca. Nivel 3, ¿no? No llega, no llega. Ya. Esto es herido. Un poquito menos. Un poquito menos. Un poquito menos. Un poquito menos, por favor. Nivel 3 te hicieron, güey, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero pidieron. ¿Dónde? ¿Dónde yo por ti? La voz que se pidió. Leal es yo. Me ha extrañado. Me ha extrañado. PIN.